¡Gracias! Es un dicho criollo muy antiguo. ¿Y por qué no le quiere decir dictadura? ¿Eh? ¿Por qué no le quiere decir dictadura? Porque no se mantoja. ¿Usted me quiere obligar a hacer... No, no, le pregunto por qué no quiere decir... Pero es bueno, amigo. Pero le pregunto la razón. Me parece más técnico el gobierno de facto. Le gusta más. De lo poco que sé de derecho constitucional, me parece más técnico. Bueno, me siento más cómodo, además. No me puede forzar a que yo diga dictadura... Le pregunté por qué, nomás. Le pregunté por qué. Además, yo he visto persistentemente. Se van produciendo cambios en el mundo, cambios en el país. Tenemos ansia, tenemos proyectos, hay un porvenir, hay niños que siguen naciendo. Y acá sistemáticamente, como teniendo ojos en la nuca, se sigan hablando de la dictadura que el señor llama tal, y yo llamo gobierno de facto, desde hace... Nos reímos por lo mismo. Porque dijo, porque dijo dictadura. Se sigue hablando también, porque, bueno, más allá de Rivera Elgue, de esa afirmación. Porque hay uruguayos que todavía no saben dónde están sus familiares, no tienen ahí dónde ir a dejar una flor, qué fue lo que pasó con sus hijos, con sus hermanos. Es por eso que se sigue hablando también, entre otras cosas. Sí, usted, me imagino que, como todos nosotros acá, seremos partidarios de la igualdad. Bueno, ¿sabe la cantidad de temas que nunca jamás se tocan análogos a ese? Hay como un flechamiento, hay un tipo de situaciones... A ver, ¿cuál tema, por ejemplo, dice que no tocamos? Por ejemplo, si yo le digo, de los hijos de los soldados asesinados, ametrallados por la espalda. ¿Alguna vez ha venido alguien acá? Acá hemos preguntado, de hecho le hemos preguntado a Mujica, y Mujica se enojó. Mujica se enojó conmigo porque le pregunté por la reivindicación que hicieron el año pasado de la toma de Pando, donde habían muerto inocentes. Acá, en este programa. Sí. Bueno, digo, este programa no me diga que es flechado porque no... No, 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 no. Yo le pregunto, así como se habla de los... Hay gente que tiene, que no sabe cosas y desaparecido. Y al margen de lo que fue los años esos de acciones violentas, también en el mundo privado ocurren casos de desapariciones y sin haber ni dinitadura ni nada, porque son inevitables, ocurren desapariciones. Sí, una cosa no pita nada. También en el mundo privado ocurren casos de desapariciones y sin haber ni dinitadura ni nada, porque son inevitables, ocurren. ¿Cómo están?